El periódico enlace presenta el resumen de la semana Un hombre llamado Fernando Calderón Moreno de 64 años de edad fue arrestado por los elementos de CBP por un cargo pendiente de agresión sexual contra varios menores de entre 4 y 5 años de edad El sujeto fue detenido en el puente internacional de Roma Miguel Alemán cuando este intentó cruzar de la forma peatonal El señor Cruz Casanova Barrera fue detenido tras ser acusado de cometer un asesinato en Conroe, Texas hace más de 30 años Este individuo radicaba en el condado de estar al norte de la carretera 649 justo en la comunidad de El Garceno El pasado domingo 7 de octubre se llevó a cabo el Roma Fest 2012 donde se le rindió honor a Rosalina Muñoz Wilman, parade marshal del 2012 Ella agradeció el premio a la comunidad Se llevó a cabo con gran entusiasmo el juego entre los mededores de Roma y los Rattlers de Río Grande en el que el equipo de casa obtuvo la victoria El marcador final fue 17-10 en favor de Roma Un hombre llamado Rafael Galindo de 50 años de edad que conducía una camioneta Ford Lobo con placas de Tamaulipas en color negro perdió la vida al chocar de frente contra otra camioneta tipo Honda Este fatal accidente ocurrió el 9 de octubre Es importante mencionar que la camioneta Ford Lobo iba cargada con 11 libras de marihuana En Miguel Alemán, un hombre llamado Edgar López agredió a un perro con un tubo hasta casi matarlo En este caso de crueldad animal, la licenciada Ada Cantú, presidente de Fundación Respeto Animal, comentó lo siguiente Un perro que iba pasando por la banqueta de su casa Lo tomó con un tubo hasta matarlo o dejarlo casi muerto El animal le hizo fractura en el cráneo, le sacó los ojos Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga justicia Una mujer de 30 años de edad se impactó contra una planta de energía eléctrica ubicada en la ciudad de Río Grande Por su parte, el detective de la policía, José Solís, comentó que la mujer alegaba que se había quedado sin frenos Y por eso perdió el control del vehículo y se impactó contra la planta de luz Una jovencita que conducía un Nissan Altima Negro Se impactó con una Cherokee color verde al salir de la High School de Río Grande Afortunadamente, en este accidente no se presentaron heridas que lamentar, además de los daños materiales Al respecto de este caso, algunos ciudadanos comentaron que sería importante instalar semáforos en este sector Ya que no es el primer accidente que se suscita donde se involucran menores de edad